Buenas tardes carnalito Lani Edgar Lani va Lani El nombre real es Lani Si te dicen tus papás Lani Mi mamá Pero más se quedó como Lani Hasta ellos ya se acostumbraron Si también Yo me cansé de niño Pero cuando te hablan zapoteco Si suena Lani No igual Mis pasajeros me hablan como Lani Más que tus papás creo O hasta ellos Y significa Fiesta Que gusto tenerte acá Es un placer y un privilegio Vas para La Lopa Voy para La Lopa ahorita Vengo de Ciudad de México Voy a estar allá este fin de semana Para trabajar con Con los niños que están allá Aprendiendo música Con la banda ¿Cuántos años llevas de Trayectoria como músico? No eché el cálculo Empecé a los 8 años a aprender Cuenta desde que aprendemos ¿Qué pasó? Pues llevas 8 años 30 años Casi ya voy a Pues 23 años No ¿27 años? ¿Sí no? No, no, no Sí, 23 años ¿Iniciaste en tu pueblo? Un poquito Sí Mi papá Fue músico Mi abuelo también Entonces pues desde que Tengo uso de razón Había Dos instrumentos Ahí En el costal El maíz De la casa Y siempre con mi hermano Íbamos ahí A tocar A sonarlos A tratar de sonarlos Y venía el coscorrón Deja eso ahí Porque Pero bueno Ahí siempre nació mi Desde antes creo Porque mi mamá me Para entonces Estaba la radio De la tau Y mi mamá también Me compraba mucho cassette Teníamos grabadorita Ajá Y este Pues Escuchaba mucha música de banda Mucha música de banda Creo que no escuché más Otras cosas Y algunas cosas Que escuchaban mis tíos Ajá En aquella época Ya sabes Temerarios Los románticos Los románticos Pero La música de banda Estaba siempre Escuchando Entonces creo que desde ahí Mi gusto fue Creo Siempre Porque tú no tenías Un Referencia de banda En el pueblo O si tenías referencia Sí En aquella época La banda del pueblo Este Estaban todavía bien Las bandas De Pues eran de veteranos Ajá Eran muy pocos Los jóvenes que había La mayoría eran Campesinos Los abuelos Los papás ¿Tu papá qué tocaba Y tu abuelo qué tocaba? Mi papá trombón Y mi abuelo era Multinstrumentista Voy a presumir que era Multinstrumentista Tocaba Trompeta Tocó Tuba Y yo en los últimos años Que él tocó Lo logré todavía ver Tocó baritón Ah De metal Sí Fue metal Y tocaba bien O sea Yo alguna Tuve el privilegio De estar en un ensayo Con él Un ensayo Porque a la fiesta Pues le entró Sabroso Y la calenda Ya no llegó Ya no tocó Yo estaba muy emocionado Que iba a tocar con mi abuelo A los 10 años Ya estaba en el CIS Estaba en el CIS Y este Y pues en la fiesta del polo Pues me invitaron La banda del polo Ahí De donde está mi abuelo Donde estuvo mi papá Y pues yo con Emocionísimo Que iba a tocar con mi abuelo Mi abuelo llegó al ensayo Y o sea Todo Bien leído Bien tocado Pero La primera fiesta Ya no pude escucharlo Tanto aguardiente Sí Pero ¿Cómo es que O sea Se aprendió El repertorio De trompeta De Tuve Y también De Marito ¿No? Sí O sea Porque ahorita De repente Fácilmente Te lo aprendes Y agarras El celular El pdf Y ya lo estás Leyendo ahí Sí También Me contaba Que él le pesó A los 15 16 años De comprar Su trompeta Porque eso Mi bisabuelo Quería que él fuera Trompetista ¿No? Así que vendieron Su terreno Para poder comprarle Una trompeta Entonces Sí Era mucho Se debe aprender Y Fíjate que antes Pasaba eso Me decía que él Para entrar a la banda Tuvo que esperar Tres años ¿Cuánto? Tres años Ya tocaba Piezas Pero tuvo que esperar Tres años Porque la banda Ya estaba completa La banda era de 40 o 45 músicos Me decía Y Si no salía algo No había cupo No podías entrar Porque ya estaba Completa la sección Eran estrictos En ese aspecto Y dice que todavía Tengo que hacer De esa parte Bueno Pero bueno Ellos fueron los que Mis referencias Mi motivación Y este Mi papá me enseñó Mis primeras lecciones De solfeo ¿Pero eso fue Particular O él dio clases De música? Ah no Fue particular Fue porque Yo y unos amigos Vecinos Vecinos Míos Pues queríamos aprender Y le pedimos Oye Enséñanos Música Yo no sé mucho Pero lo poco Que pueda enseñarles Pues vamos Nos llevó a las coletas Me acuerdo Él nos puso una mesa Ahí en el escritorio Que todavía existe Ese escritorio Estamos así Como se ocupando Al mismo ¿Cuántas generaciones Han pasado ahí? Añísimos Añísimos Ese escritorio Si contara ¿Qué no sabe Ese escritorio? Pero Sí Pero bueno No era nada formal Entonces Después supe Que había Una escuela En Sobocho Me dijeron Donde enseñar música A niños Entonces pues A unos niños Se vuela la mente Y hasta soñé Con que andaba yo En Sobocho Cantando Imaginabas Soñabas Sí Y a los siete años Le pedí a mi papá Que me llevara Pero pues mi mamá No No me dejó Pues Estaba muy chiquito Tuve que convencerla Durante ese lapso Cuando cumplí ocho años Sí Sí me fui Pero de tanto insistirles A los ocho Segundo Tercer No El cuarto año Ah cuarto Este Y si me llevaron Y decía A mi mamá Dice yo Ahora me cuentan Yo pensaba Dice No va a aguantar Y va a regresar No hay problema Ya sé que va a regresar Mi hijo Pues no Yo sí me aguanté O sea sí Lloré debajo de las cobijas Pero ¿Sí oraste? Sí Extrañabas Sí Se volteaba yo A ver Se ve Donde sale el autobús De esos ocho Volteaba yo A ver el autobús Y ese autobús Me podría llevar No hay pueblo Pero me voy a llevar Y de ahí me voy Y de ahí me voy Y de ahí me voy Y así pensabas Luego la música Que escuchabas También te recuerda A tu casa Por ejemplo Ahora sí te transportan Al CIS A la Lopa Sí Definitivamente Sí Es el poder De la música Es el poder De la música Que te transporta En el tiempo En el espacio En el tiempo Y pues sí Ahorita Muchas piezas Que yo Escuché de niño Ya también Antes de tocar Y como ya toqué Pues este Pues siguen ahí Y ahorita a veces Cuando hay oportunidad Aprovecho para tocar Las con los niños Ellos no saben Por qué Pero O sea Entonces tu infancia La viviste En el CIS Una parte Tres años Estuve ahí En la primaria Este La infancia La viví Pues de Pues de los cuatro años A los ocho años En el pueblo Y este Fue una Buena infancia La verdad Cuando estabas en el CIS Excerneabas a tus amigos De La Lopa No porque también En el CIS Este Yo era muy amiguero Creo Era muy Siempre he sido muy amiguero O intento ser amiguero Y este Ahí también tuve mis amigos Y pero sobre todo Porque fíjate que Si extrañé un rato Y siempre cada que iba Y regresaba Siempre era lo mismo La chilladera Te dejabas el pueblo Pero yo Mi motivación Era la música Yo quería aprender música Y esa era mi La meta La meta Y eso me hacía olvidar Lo demás también O sea Pero estabas muy chico Para tener como una meta Ya trazada Sí Sí No sé Ahorita recuerdo Trato Ahorita que me lo preguntas Trato de como Volver a ese tiempo Lo que pensaba yo Y siempre subo en mi mente Que yo quería ser músico Toda mi vida Siempre No había otra opción Mi papá Ah si hubo otra opción ¿No? Porque fuiste Ah pero más adelante Ajá Más adelante Pero mi papá Cuando yo era niño Siempre me hablaba De que Él quería Él estudió un poco De Este Diseño gráfico O diseño industrial No Pues Vas a estudiar Arquitectura Mira Vas a trazos Y me Me enseñaba cositas ¿No? Mi papá Porque él Él quería hacer eso ¿No? Mi papá era muy bueno Para las matemáticas Tenía Promedio de 10 En la secundaria Y en la primaria Y todo Era bueno Yo no la verdad Para esas cosas Y era Malísimo Pero mi papá Sí Y como que Me metió esa idea Pero yo no O sea Sí lo escuchaba Pero yo la música Estaba aquí Yo quería ser músico No sé cómo ¿No? Pero yo quería ser músico No pensaba en otra cosa más Sí te digo Esa idea de Arquitecto O algo así Pero No era que algo Que estuviera Todos los días Ahí diciendo Como con la música La música Sí No sé Yo creo que también Por lo mismo Te decía hace rato Que Desde que Tengo su razón Yo escuchaba La radio Y la música De banda Y Creo que Desde ahí Muy como Inconscientemente Mi mamá Hizo que Yo Decidiera por la música Pero fue También la primera Que no quería Que te fueras Al CIS ¿No? ¿Quién padre O quién madre Va a querer Dejar a su hijo Y más Tanto Sí pues Esa edad Yo creo Es más complicado ¿No? Pero en el CIS De repente Y en otros niños Más pequeños ¿No? Sí de hecho Cuando ya llegó Mi papá Y vio que Llegaban niños De 5 años Como que Se dijo Ah bueno Está bien Ya está grande ¿No? Este Llegaban niños De 5 años Creo que Es de los que más Pero también Creo que A veces son Por los escasos Recursos De las familias Que los mandan Allí al CIS No sé cómo se habla Pero en la época Que yo estuve allá Era Sobre todo eso Que tú dices ¿No? La falta de recursos ¿No? Digo En los pueblos Es complicado Y antes Yo no sé Era más difícil Creo que sí Era más complicado Y pues sí Venían al CIS Como Una opción Y una buena opción Porque había maestros De muy buena calidad O sea La primaria Tenían un nivel Súper buenísimo No sé Digo ahorita No voy a poder hablar De CIS ahorita De ahora Pero cuando me tocó Estar ahí Tenían Y una entrega Sobre todo Una pasión Por enseñar Los maestros ahí Tenían su salario Se pagaban Medio día Pone pues De trabajo Normal Y ellos se quedaban Y llegaban Desde las 5 o 6 De la mañana Y se llevaban A las 8 o 10 De la noche Para cuando Ya todos iban a dormir Había vocación Exactamente Sí Entonces Creo que también Digo con todo respeto Mi opinión es que Eso hizo que También la banda Empezar a A Avanzar A A ser mejor Cada vez El hecho De que todos Los demás maestros Aunque no fueran Maestros de música Pusieran de su De su trabajo De su vocación Como dices tú De esa pasión Que sentían por la enseñanza Todo eso Ayudó para que La banda del CIS Se levantara Sí Que habría Como te decía Hay muchos Buenos maestros Buenos instrumentistas Que han egresado Ahí del Del CIS Sí Sí, sí La verdad Sí ha dado Muchos músicos Del CIS Tanto como Instructores Maestros Como Intérpretes ¿No? Y también Muchas de las bandas Recientes Son De Que han formado Instructores Del CIS Sí A mí me tocó Justamente en esa época Del año 95 Y 98 Estuve allá Este Nos hablaba El maestro Ismael Que Sobre Pues la problemática Que había en esa época ¿No? De Y la migración Sobre todo Que estaba afectando Mucho a las bandas De música Y en aquel entonces Recuerdo muy bien Tengo muy muchos Recuerdos de lo que Nos hablaba Por eso digo yo Que los niños Créeme Son pequeños Pero Tan Están poniendo atención Yo a mi edad Pues ponía atención Lo que decía Decía él Yo pronostico Que en 15 años Las bandas Van a desaparecer Las bandas Serranas Van a desaparecer 15 años Le daba a él De vida A 15 años Y ya A ver qué va a pasar Pero también Él mismo Él impulsado También por esa Esa Futura Preocupación Preocupación Que tenía Pues lo impulsó A empezar Con esa actividad ¿No? De formar Maestros Y llevarlos A los pueblos Yo creo que Bueno Es una opinión mía No sé Igual Alguien no sea de acuerdo Pero a raíz de eso Creo que las bandas El hecho de que Hubo muchos instructores Del CIS En los pueblos Otra vez volvieron a Opino Esta segunda Renovación Renovación Es una oleada ¿No? Como de Otra vez Las bandas Volvieron a Resurgir Y creo que A partir de ahí Tomó fuerza Tomó fuerza Mucha fuerza Y ahorita Estamos disfrutando De muchas bandas Muy buenas Y muy buenas Bandas Cada vez El repertorio Que están abordando Pues cada vez Es más Complejo ¿No? Tanto A nivel Instrumental O sea La formación De las bandas Como también A nivel individual Lo que se exige En cada Músico ¿No? Y también Ha ayudado también Que también Ahorita Pues hay muchos Chicos Que están estudiando Escuelas ¿No? Y Todo eso Pues creo que Estamos Podemos sentirnos Tribilegiados De estar En una época Muy buena De la banda De la música De banda De la sierra Sí Buenas bandas Buenos maestros Buenos instrumentistas Buenos compositores Yo creo que también Eso también Pues todo eso Ha hecho Que también Surjan compositores La necesidad De que Nuevas piezas De renovar El repertorio ¿No? Sí Todo eso Sí Todo eso Ha fortalecido A la música Atresional A las manos Sí Sin duda Sin duda Fuiste Entonces llegaste Al CIS Ahí te regresaron ¿Empezaste de nuevo Otra vez? De nuevo De cero No porque Con lo que Vencí mi papá Sí Fue Algo de solfeo Pero nunca Llegué a tocar Un instrumento Sí tocaba La percusión El bombo Ajá Y este Mi papá Mi papá Se enojaba Cuando Fallaba Fallaba ¿No? Me dieron nada mal Pero yo estaba en ese Ahí Tratando de escuchar Pues ya te formas También rítmicamente Ya en el CIS Ya fue formal De cero Otra vez Y este Pues yo quería tocar Trombón Desde ese rato Quería tocar trombón Con mi papá Pero pues No más No me sonó Ahí tenían una forma Bueno no sé Si sigan conservando Esta dinámica Para asignar instrumentos Que Tenías que Probar todos Y el que te sonara Ese era tuyo Y yo pasé Por la trompeta Y el trombón Y De hecho Ni le echabas ganas A los demás No o sea Para que sonara el trombón No Los demás Cuando dio el trombón Si Aquí es Lo mío Todo el esfuerzo Y Y nada Y la frustración Y Bueno La trompeta Pues Esto si iba a sonar No y tampoco Llega el sarinete La primera ¿Qué suena? Lo que menos quería ¿En serio? No lo habías pensado Ni nada Si Lo había visto Pero Pero así como decir Yo quiero ser tan dietista No 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 Como el tiempo Te enamoraste Si 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 Todavía me rehusaba Cuando empecé el año El año Todavía decía yo ¿No estabas conforme? No Luego Para el colmo Me dieron clarinete Clarinete En si bemol Y a la hora de que Yo tenía que tocar Las notas graves Fai mi No llegaban mis dios Otra vez Eso causa la frustración ¿No? Si Estuve ahí como Cinco días O una semana Que Pues no Entonces El maestro Dijo Bueno Está bien Pues requinto Todo requinto Ya Sin problemas Y empezaste a avanzarle Con requinto Pero sí Todavía hasta ahorita Yo a mí me gusta Me encanta el tromón Escucharlo Y ver como toca Siempre a mí Me atrae mucho Y el barítono también Otro instrumento Que me gusta mucho Pero el clarinete Pues como dices Me fui enamorando Poco a poco de él Y pues Yo creo que Sí A fin de cuentas Platicaba con un compañero Lautista Compañero de la orquesta Y pues igual En prácticas así Ya Te digo Le platicé Cómo fue mi forma De Por qué el clarinete ¿No? Y dice Debería estar agradecido ¿Por qué? Sí Es que el instrumento Te escogió a ti Tú no escogiste el instrumento Eso te iba a preguntar ¿El instrumento Escoge a uno? Son formas ¿No? Yo creo que esa forma Yo fui afortunado De que me hayan Digo ahora que lo veo Retrospectiva Porque en ese momento Pues obviamente Estaba yo enojado Triste ¿No? Pero ahorita que lo veo Así de esa manera Y él me hizo cambiar el chiste Y dije Oye es cierto Tienes razón Porque igual Yo hubiera tocado Otromón Pero no la hubiera arrumado ¿No? Sí, porque iba a llegar A un punto donde Que pues ya no No iba a avanzar Igual clarinete Pues realmente me eligió Entonces ¿No? Digo Un poco romantizar Un poco el El contexto Pero Creo que sí fue eso ¿No? Ahorita estoy bien agradecido Pues De las cosas que he hecho Con Gracias a clarinete Pues híjoles No sé No lo hubiera hecho ¿Y la secundaria Ya no la hiciste en Sobocho? No No, no, no No la hice allá O sea después de 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 la primaria ¿Te fuiste a tu pueblo otra vez? Me fui a otro internado ¿Dónde fuiste? Aquí a Reyes Mantecón Sí ¿Había música ahí también? No No sé por qué razones Mi papá no quiso Que me quedara Me digo Por mi papá ¿No? Va a reclamar Esto dijiste de mí No, pero mi papá No quiso que me quedara En Sobocho Este Pero Porque ahí Híjoles Y era difícil Es difícil La vida del estudiante Secundaria Porque los levanta Muy temprano Bueno, no sé Cómo se habla también Pero a veces Los levantaban A lavar Ahí está mal A hacer actividades A las cuatro Y de la mañana Y a las cinco y media Se subían a la secundaria Y estaba hasta arriba Entonces él Mi papá no quiso Que yo pasara eso Entonces dijo No, te vas a otro lado Y este Pues me vino aquí A Reyes Mantecón Pues una etapa De tres años Estuve ahí de secundaria ¿Y dejaste la música? Dejé la música Sí Cuando iba nada más Al pueblo Para ese entonces Ya estaba El maestro Nicacio allá Este Nicacio Ojeda Él estaba Enseñando Ya tenía su banda Y pues tocaba con ellos Y era cuando yo aprovechaba Para agarrar el requinto Otra vez Y pues a ver Recordarlos Sí Pero sí Dejé tres años Dejé tres años Y yo también Otros tres años más Cuando estuve en la En la prepa También Fueron seis años Que dejé La música O sea Pero tú que tenías Como ya la meta trazada ¿No sentías Como esa espinita? ¿No? Sí Es que Sí Yo Para entonces También ya Salió Salió el primer alumno Del CIS Que ingresó En la escuela En México Primero Primero ¿Quién será? Se llama Domingo Domingo De Albarradas De Albarradas Santo Domingo Albarradas Gran Domingo Tocaba Talentazo De trompeta Y se fue al conservatorio Y se fue al conservatorio Entonces Pues Uno dice Bueno Y si yo entiendo También Me gustaría ¿No? O sea ¿Quién va a buscar Como una referencia? Este Sí Él fue el primero Que fue Y este Sí Pues Él de resumos De la edad Y dije yo Híjole Yo podía ¿No? Entonces ya empecé A investigar un poquito Dentro de lo que pude Y sabía que Podíamos estar hasta los 15 años Ahí Entonces terminé la secundaria Y me dijo Pues quiero ir al conservatorio Pues no No estuvo de acuerdo Porque los papás Siempre van a ver Por Muchas cosas antes Que la música Sí Exactamente No era No sería la música ¿Y dónde fue el bachillerato? Fui a Chapingo A la Universidad de Chapingo Pues también era La otra opción ¿No? Bueno Bueno Siendo sinceros Pues también no había Sí Sí El recurso Para estudiar Otra cosa No Digo No 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 es que de mérito Yo a Chapingo Pero no era Lo que yo quería Pero Entonces el examen Lo pasé Pues bueno Ahí ir allá ¿No? Porque también la beca Y todo lo que te daban Pues la facilidad Estuvo muy bien Ya no iba a ser tan pesado Para tus papás Sí Exactamente ¿Y de ahí Ya hiciste el examen A la escuela de música O regresaste al CIS? Regresé al CIS Este Salí de Chapingo La verdad Terminé la pepa ahí Por milagro Porque yo No era lo que querías No No o sea Sí el primer año Le eché ganas El segundo menos El tercero Pues ya Yo Para ese entonces Un amigo mío Me regaló Que era guitarrista Que era de Michoacán Me regaló una Quena Y nos poníamos a tocar Y él la quena Y él la guitarra Música ¿Querías hacer? Sí Sí Y luego me prestaron Los grabaron Por una flauta Empezaron a aprender flauta Y este Pues yo me cambié De hecho a flauta Un rato ¿No? Dije voy a hacer flauta Voy a tocar flauta Me gusta Y ya empecé a aprender Pero pues Era Pero la música Siempre siguió ahí Y Terminé la prepa Le digo A mi mamá ¿No? Pues sabes qué Yo me regreso A siempre No sé Voy a Quiero estudiar música No sé qué voy a hacer De mi vida con la música Pero quiero música Mi mamá me apoyó mucho ¿No? Este Y me regresé al CIS Un tres año más Para Porque yo sentía Que estaba yo fuera De Sí Seis años De ritmo Sí Seis años Sí Es muy mal Mucho Estaba yo fuera de ritmo Y este Pues aproveché para Este año Ir a A Sogocho Le pedí Al maestro Ismael Que me Que me diera Esa oportunidad De volver al CIS No Te hice con gusto Regresar Tal fecha Representate Y ya Ya pues ya Con clarinete Ya empecé otra vez Ya la flauta La olvido un rato Y este Empecé con el clarinete Un año nomás Un año Y sí Yo dije claramente Ya sabes Que quiero hacer El examen A la Olin Porque Yo tenía 17 años Y Dije al conservatorio Ya no me van a aceptar Pero obviamente Fue falta de información Porque todo ya podía Después me di cuenta Ya estando allá Pero yo me dije Bueno la Olin La Olin También También ahí ya estaban También dos compañeros Que ya habían dado Ese paso también Que fueron Los primeros Los primeros Después de domingo Que fue Nicasio y Azahel Este Se fueron para allá Después fue Andrés Y Rubén Y ya estaban ellos allá Y pues dije Pues la Olin Y ya estando en el sismo Me dije Este Pues ya empezaron Empecé también A investigar más Y me enteré De la nacional Luego preguntamos Al maestro Liss Con quién Me recomendaba Me habló Del maestro Manuel Hernández La primera vez Que escuché El maestro Manuel Hernández Pero es que no te aceptó ¿No? Ah no No me aceptó Es una anécdota Este Y ya por eso También hice por ir A la nacional Hice el examen A la nacional Pues obviamente Yo no tenía Esa formación No Me dijeron Nomás Dice Puedes tocar esto Esto Pero Yo llegando Al examen Yo vi unos Chavos ahí Que venían Tocando carnaval De Venecia Tocando piezas Este Conciertos Ya Grandes Repertorio De grandes De Weber Y Mozart Estoy haciendo aquí ¿No? Si Pero Y yo ya Mi clarita Júpiter ¿Tienes miedo? Si Obviamente Pues la primera vez Que me enfrentaba A un jurado ¿No? Lleva yo Mi clarita Júpiter De pasta ¿No? Tenían ese barriete No sé si te llegas A tocar Los clarinetes De barriete Que tenían Como para afinar Ahí Ah sí Era como Era un Un botón Eso Y yo ese ¿No? Y los demás Pues sí Esos clarinetes Ya De madera Y así Y además Todavía pasé El examen Toqué Y este Me dice Uno de los maestros A ver tu clarinete Déjame ver Le hice curioso El barriete Después volteaba A ver Para dárselo Y todo Lleno de polvo Que había andado En las fiestas Con mucha pena Se lo di Y así Como dice Ah interesante Instrumento Interesante Instrumento ¿No? Y ahí me lo volví Así con mucha pena Pero bueno Yo salí ahí Y dije Híjoles ¿Qué acaba de pasar? Sí No sé qué pasó ¿Es bueno o será malo? O sea Porque A él me preguntaron Tu instrumento Pues no es de buena calidad ¿Tienes la posibilidad De comprar un instrumento Pues bueno Para que puedas estudiar? Dije Pues yo mentí ¿No? Sí, sí Ya en medio año Tengo planeado Comprar mi instrumento Ya está en planes Y ya sabes Mintiendo Porque pues Sí, no La verdad Es mentira Sí, pues Yo pensaba Que con eso Podía yo estudiar Y este Y ya Dije Bueno pues esta Es una pregunta Pues que Tal vez Puede ser Que les interesó Les llamé A intención Como toqué Entonces puede Que me acepten Pero también Después viendo Escuchando a los Los colegas Que fueron a hacer El examen Tocando eso Que tocaban No creías Que ibas a quedar No, la verdad Creo que sentía Más no que sí Y pues bueno Dije bueno Está bien El primer intento Si no me quedo Otro año aquí Y vuelvo a intentar No, a ver No pasa nada Pero sí Afortunadamente Pues sí Sí me quedé Y pues Dije ahora sí Ya De aquí soy Tengo que aprovechar Porque ya pasé Este examen Y no puedo soltar esto Y sí El primer día Que entré a la escuela Así le metí Muchas ganas Mucho, mucho Y llegar a la ciudad Fue difícil Digo porque Totalmente El mundo En la ciudad Que estar en En la comunidad Sí Un tanto sí Porque yo no conocí La ciudad de México Porque ahorita Es muy diferente Los que se van Porque ya hay muchos Que estudian música Te acomodan un rato En lo que ya te conocen Te ayudan Sales a los huesos Ya tienes un ingreso Pero eso no había Cuando No había tanto Cuando No había No había tanto No, no había Este Yo Me ayudó un poquito Que yo ya había estado En Chapingo Y que yo Desde los 15 años De Chapingo A Oaxaca A mi pueblo Me iba solo Entonces me ayudó Un poco eso De transportarme Solo No tenía problema Pero si andaba A la ciudad Me costó un poquito Pero no No mucha Lo que siempre Te pone a pensar Cuando das ese paso Es ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me pasa algo? Siempre es miedo ¿No? Siempre es un mundo nuevo Pues sí Es que vas a un lugar Donde No sabes Cómo funcionan las cosas ¿No? Y sobre todo Pues para ¿Dónde vas a sacar dinero? ¿No? Para estudiar Y pues sí Pero Y creo que bueno También es un paréntesis Y yo en esa época Y de partir de esa época Hasta ahora He conocido Cada talento en la ciudad Siempre que vas a un polo O a una fiesta Siempre escuchas A un chamaco tocando Muy bien Muy bien Y con actitudes Para hacer una carrera Bien ¿No? Luego hablas con ellos Y Si no es que No sé No se atreven ¿No? Les da miedo Y eso Creo que Si todos los que Ese talento que hay aquí en Oaxaca Si hubiera ido a México Sin esos miedos Serían Muchísimos más De los que están ahorita ¿No? Pero siempre eso Pues detiene Detiene mucho a las personas Yo tenía un compañero Carrientista Que Mi respeto ¿No? En esa época Era el CIS Igual No es que No se atrevieron Digo Era respetable ¿No? Cada quien Pero Si hay mucho talento Pero Si así fue Fuiste Ya estando ¿Cuántos años De carrera Son? Siete años ¿De propiedético? Tres años De propiedético En la En la FAM Y cuatro años De iniciatura Si ¿Cómo ves A Los clarinetistas? Hablemos de los Oaxaqueños Porque ahorita Hay un montón De competencia ¿No? Si Siempre ha habido Ah bueno Siempre ha habido Siempre ha habido Eh Como te decía hace rato En todos los instrumentos Hay Mucho talento Lo que tal vez No hay Es Un poco de inteligencia Para llevar Sus carreras Este Tienes que ser Un poquito inteligente Para Saber Cómo llevar Tu carrera Y poder lograr Sus objetivos Y sobre todo Tienes que tener Objetivos ¿No? En corto plazo A mediano plazo A largo plazo Tienes que saber A qué le estás tirando Pero si no Tienes eso Pues así has visto A músicos que dices Está muy cabrón Este compa Pero de repente No dieron ese salto Sí No muchos La mayoría de hecho Tristemente la mayoría Son pocos los que Llegan Pero justamente Por eso La disciplina ¿No? La constancia Son dos cosas Claves Que Pero yo también pienso Que por ejemplo Como tú Que desde muy pequeño Tuviste que salir De tu casa Hasta el punto Donde ya estabas En la ciudad En el conservatorio Como que por eso mismo Como que valoras Todo eso O esas cosas Te hacen un poquito Más fuerte O más centrado En tu A dónde quieres llegar Porque también Cuando tienes las cosas Un poquito más fáciles Como que Te confías ¿No? Completamente Tienes toda la razón Y también la formación Que tuve en el CIS Que fue muy Mucha disciplina Demasiada O sea Mucha disciplina Esto sin duda Me ayudó mucho A formar Ese hábito De disciplina Pero tienes Mucha razón O sea Y luego también Pasa esto Es relacionado Con lo que acabas De decir Empiezan muy bien Empiezan a A lograr cosas Poco a poco Van Dorando cosas Empiezan obviamente A recibir halagos Porque es lo normal Recibir halagos Y es un arma De doble filo Eso Si tú Tú lo tomas Del lado De De que ya Me están halagando Y ya soy Ya soy Un cabrón Ya Estás perdido Vaya va listo Ya En cambio Tú lo tomas Como una motivación Y Ocupas eso Para decir Oye Ya me está dando El reconocimiento Creo que puedo dar más O sea Eso lo ocupo para Ir por más siempre Eso Son una pequeña Diferencia Que te puede hacer Llegar a tu Objetivo final Pero la mayoría De Mis colegas Bueno Estudiantes Lamentablemente Y digo Espero no se vayan A ofender A alguien de ellos Lamentablemente Pues Si se Han Terrido en el camino Justamente Por esa parte Porque Ven que Tienen las capacidades De hacer las cosas fáciles Lo resuelven rápidamente Se confían Y Viene uno más disciplinado Y responsable Viene uno disciplinado Que lo rebasa Bien dicen Es muy real Que la disciplina Es Rebasa siempre al talento En algún punto Lo va a rebasar Va a ser mejor Yo también Tuve la fortuna De tener a una A dos compañeros Muy disciplinados Más que yo Más que yo Estudiaban Mínimo ocho horas al día Yo apenas Lograba estudiar Seis, siete horas Aún así Sigue siendo un montón Apenas Ya con el labio Ya roto en el día Ya todo hinchado Porque también La técnica La vas depurando Te enseñan Los maestros Te van haciendo cosas Pero no es que te enseñen Todo de un jalón Te van formando Poco a poco Entonces al principio Obviamente El estudio Pues es No es óptimo Sino que haces muchas cosas Y obviamente lastimas No lo haces Como debiera ser Con el tiempo Vas haciendo más óptimo Tu estudio Y ya puedes estudiar Tres horas Lo que antes estudiabas Ocho horas Y vas haciendo un lado Lo que no te aportaba Exactamente Ya sabes Qué es lo que hay que hacer En cambio Cuando eres estudiante Tienes que probar Probar muchas cosas Y ese es el lapso De no tener mucho tiempo Pues bueno Tenía compañeros Que estudiaban Ocho, nueve, diez horas Estaban desde la mañana Iban a sus clases Estaban al vehículo Y hasta las diez de la noche O los corrían Diez y media Estaban corriendo Porque no se crean ¿Tú cuántas horas Estudias al día? No Ahorita no Ahorita le bajé bastante Yo ¿De estudiante? De estudiante Sigue a ocho Y estudia las ocho horas ¿Diarias? Diarias No, no diarias A veces había días Que ocho, ocho horas Había días Que apenas daba seis Siete Había los días más malos Cinco Pero después también Un maestro me dijo Es que está mal Que estudies tanto O sea, justamente Lo que dije hace rato Tienes que optimizar Tu estudio Porque estás toque Y toque Y toque Pero Tocas Dos vueltas A esta pieza Y te cansas Pero no estudiaste Lo que deberás No, no lo mejoraste No lo mejoraste Entonces ¿Para qué estudias ocho horas Si no estás haciendo bien? Tienes que ser Consciente ¿No? La palabra Conciencia Tienes que estudiar Conciencia Para poder lograr Más rápido Tus objetivos Y aprovechar tu tiempo Entonces ya también Eficiente ¿No? Hay que ser eficiente Eficiente Justamente es la palabra Eficiencia Entonces yo lo que aprendí Pues también tuve que aprender A ser eficiente En mi estudio Obviamente también Cuando fueron las audiciones Que hice yo Para la orquesta De Jalisco Y la orquesta Ahora la FUNAM Si volví a estudiar Seis horas Como mínimo Pero Porque también Ya era una meta Transada Yo así dije Esto es Yo quiero esto Y estudiar Y si me encerro O sea Ahí si le metí otra vez Pero ya Conscientemente Era muy óptimo O sea Eficiente En mi estudio Ya sabía yo Lo que tenía que hacer Cómo estudiar Qué es lo que tenía que preparar Y este Pero bueno Volviendo a lo que decíamos Al rato Es eso Yo tuve compañeros Que estudiaban Muchas horas Y yo me sentía mal Y dije No manches Estos cabrones Están No estoy ganando Yo qué Y pues gracias a eso También Una de mis motivaciones Fue que en el segundo año Luego que estuve allá Gané mi primer concurso Algo que yo no esperaba Porque concursé Contra gente Chavos que estaban ya Nivel de la institutura Y terminando Y ahí Ahí me di cuenta De eso ¿Tú estabas en propodéutico? Estaba yo en el segundo año En propodéutico Y ahí me di cuenta De eso que te dije Hace rato Yo después de ganar Ese concurso Empecé a sentir Los halagos Y el reconocimiento ¿No? ¿Era sorprendente Que alguien de propodéutico Le ganara A los que iban a salir? Sí, claro Y pues yo ¿Cómo funcionan Esos concursos? Pues sí Es un rango de edad Esa vez fue hasta 24 años de edad Yo tenía 20 Y pues Yo le dije Dije el maestro ¿Sabe qué maestro? Yo quiero hacer el concurso Y me dijo Está bien Prepáralo No me dio su voto de confianza Me dijo prepáralo Si te sale bien Antes del concurso Participa así No, no pasa nada Ahora se ha aprendido Muchas cosas Y este Y Pues yo le preparé Dije pues no pierdo nada Voy a prepararlo Pero sí le estudié Llegó a la semana del concurso Dijo sí Vas a concursar Pero tampoco Sentía que me diera Como esa seguridad De Decir Va a ser un buen papel No, no participa Ya Ese año Que yo estuve Quise ese concurso La gané Y pues Empezaron los halagos Y el reconocimiento De De los compañeros De la gente De la familia Y este Pues yo Sí, o sea Sí hice conciencia Dije Fue una forma De darme cuenta Que sí podía Fue muy bonito Para mí Darme cuenta Que sí tenía Las aptitudes Para hacer algo más Entonces sí Me motivé mucho Y dije No voy a No voy a dejarlo Voy a estudiar mucho más Para poder avanzar Pero en mis acciones Fueron lo contrario Fue de que Ah, hoy no voy a estudiar Ya soy cabrón No, no tanto así Pero Sí va a salir Yo sé que va a salir Me dio seguridad Pero Ya Exageré demasiado Después estaba en la escuela Y dije Voy a estudiar un poco Hasta aquí nada más Porque pues Me quiero mucho Y yo sé que ya puedo Y pues al siguiente año 2008 Viene otro concurso Y ni a la semifinal Pasa Entonces fue un duro golpe De realidad Sí, así fue La vida me dio Una cachetada Así como Haber Ya habías sido Ya habías ganado Al siguiente año Volvía a participar Y nada Ni a la semifinal Ni a la primera ronda Ni a la primera ronda Fue una cachetada Pero Chingona Así de la vida Que me dijo Y tú ibas Con expectativas altas Sí, ahí iba yo Como Y luego como todos decían Que eras cabrón Pues sí Ajá Entonces yo la aprendí Hacía en la mala Fue un duro golpe Y eso aprendí Jamás, jamás Me va a volver a pasar esto ¿Volviste a concursar? Volví a concursar En el 2009 no hubo concurso Ajá Pero luego vino En el 2010 2012 2012 Y me llevé A los primeros lugares ¿Tres años consecutivamente? Tres años consecutivos Y más el 2006 Me llevé cuatro ¿Cuatro veces has ganado El concurso nacional de cliente? Sí, cuatro veces ¿Ha habido alguien Que lo haya hecho? No sé, la verdad No sé He checado eso Pero sí El último lo empaté Con un chico Amigo mío Mi amigo mío En esa época éramos rivales Pero ahorita somos súper compas Cornejo No Con Cornejo sí tuve Arturo estuve Contestando Pero Él ganó Las ediciones Posteriores Ya no participé yo ¿Tú te retiraste como campeón? Hasta aquí Me retiro dignamente Por la puerta de adelante Sí, aquí nadie me va a ganar No, bueno No tanto así Pero sí O sea, sí Dije, no, ya Creo Creo que voy a dedicarme Otras cosas A las audiciones Para trabajo Y audiciones Porque también era algo Que yo quería Me gustaba mucho tocar en orquesta Siempre me ha gustado tocar en banda En grupos Entonces En la música siempre puedes Echarle Hay varias cosas que puedes hacer Música de cámaras Pero Música de orquesta A mí me llena muchísimo Entonces desde ahí Dije ahora sí Audiciones, audiciones Y ya fue lo que me dediqué ya ¿Tú fuiste a la Orquesta de Jalisco? Primero estuve en la JUEM Tres años Es una orquesta juvenil La de Ordo Marta Que ya Es una orquesta Yo digo que es profesional Muchos dicen Pero es semi-profesional Pero A nivel que toca Sí Jóvenes Traen esa toda esa energía De querer Todos, todos, todos Entonces Sí es una buena orquesta Ahí me aprendí muchísimo Después hice la audición A Jalisco Y es También una experiencia Muy chingona en Jalisco Porque Conviví con músicos extranjeros A mí me llena eran extranjeros Éramos 15 músicos Mexicanos Nada más de 80 y tantos Entonces El nivel era Era muy alto Muy exigente Entonces Sí aprendí muchísimo También a la mala Porque me traían Al tiro Sí Y es por contrato, ¿no? Ajá Ahí sí por contrato De repente bajas el nivel Y sí Ahí no podías No tuvías ese lujo En cada programa Era un repertorio pesado Era un repertorio muy pesado Entonces sí estudiaba muchísimo También eso me ayudó mucho Después este Vino la FUNAM También la FUNAM Siempre fue mi sueño ¿Es el tope máximo En el país? Son varias orcasas Que son Buenas orcasas En el país Creo que es una de las mejores Junto con Filarmónica La Ciudad de México La Orcaz Chimónica Nacional Jalisco Jalapa No puedo decir Quién es mejor Bueno Habrá quién sí Pero a mi gusto Cada uno tiene Sus cosas Buenas Pero la FUNAM Por el lugar Porque ahí tocaba A mi maestro Siempre lo veía tocando Ahí solo Dije Algún día quiero tocar Tal vez no Principalmente segundo Pero está bien A su lado Estar ahí Sí Fue mi motivación Siempre la FUNAM Entonces cuando salió Al cometeria No lo dudé ¿Cuánto tiempo Ibas a ir? Cinco años Cumplí ahora en abril Cinco años ¿Te crees? Rápido Pasa el tiempo Sí, claro Bueno pues Ah bueno Volviendo a esto Que decías De los clarientistas O músicos Hablamos de clarientistas Pero la verdad es que pasa Con todos los músicos De todos los chingados Es eso ¿No? Es eso de De perderse rápidamente En los halagos ¿No? Y empieza a crecer el ego Sí Y te confías Y si no lo controlas Esa parte Todos Tenemos esa parte ¿No? Del ego Todos Creo que De hecho pegarás de ego Que me diga Que no tiene ego Pero la cosa es Saberlo Ocupar También Hay veces que se ocupa A mí eso Pero Controlarlo sobre todo No saberlo llevar Y este Sí Esa es la Problemática Que yo veo En los músicos oaxaqueños Son muy talentosos Pero Poco disciplinados Y poco inteligentes Igual Espero no ofender A nadie No todos No todos No todos Ah Exactamente Ahí tenemos grandes referencias El maestro Manuel Hernández El maestro Faustino Díaz Que han sabido Sí que del maestro Faustino He escuchado Lo que estás diciendo Sí De talento hay Pero falta Dedicación O de repente salir De la zona de Conforto Sí Es algo que Que pocos Este Queremos Este Dejar ¿No? Sí Y este Y luego más ahora Que con las redes sociales Yo últimamente Igual Y espero que no se ofendan ¿No? Pero Este Últimamente Yo veo que Todo el mundo Se quiere hacer famoso ¿No? Todo el mundo Quiere ser famoso Pero ¿Y los argumentos? ¿Con qué argumentos? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es ¿Qué ofreces? ¿Qué has ofrecido? ¿Qué haces? O sea Para Tener ese reconocimiento Solamente Quieren saltar A la fama Por Porque sí ¿No? Pero ¿Y el trabajo ¿Qué? ¿No? Algo que me dijo Un maestro Mi primer maestro Jarinete Este Porque pues no Entré luego Con Manuel Hernández Antes estuve con otro maestro Porque Manuel Me rechazó Tres años consecutivos No me quiso De su clase Bueno A ver Él tenía a sus alumnos Eres muy Pues a él Le gusta la gente Que trabaja Y todo A mí no me conocía Para nada Entonces Me costó Entrar con él Después de que ganaste Creo Sí De ella le llamé la atención Y dijo Bueno Pues puede ser Pero aún así Y él me ha insistido Y él me ha insistido Pues bueno Este Y ahora es Trabajos juntos Sí Mi colega Es algo Bonito Para decir Sí Pensándolo El primer maestro Que tuve Se llama José Antonio Él me dijo Él me dijo algo Muy importante Que me quedé Para toda la vida Me dijo Trabaja No esperes nada Las cosas vendrán solas Y eso fue Ha sido clave también Para mí Sí Eso lo Desde que La única vez que me lo dijo Yo me lo guardé Y eso es mío ¿No? Esto debe ser Un lema para mí ¿No? Algo así Trabaja Trabaja No Nunca esperes nada Las cosas Si trabajas Solas van a llegar Y sí Efectivamente Así pasa Y Y no buscar Esas cosas Sin haber trabajado ¿Ves? Esa Sí Nada llega Nada llega Probable de magia Pero es lo que ahora Se busca Ah sí Es lo que voy Ahora Los chavos han caído En esta Cuestión No todos Digo Pero muchos que Que están buscando las cosas Pero el trabajo Nada Nada Todo quiere fácil Todo quiere fácil Pero también La culpa también Un poco de las redes sociales Porque Pues nos mienten Realmente Se presentan algo Que como si fuera fácil Como si No es la realidad Pero también Es cuestión de De madurez De uno Porque También Claro Las redes sociales Ahí están Pero si uno Se clavan Eso es obvio Que se desvirtúa La meta Pero si eres maduro Maduro yo creo que Sí, sí, sí Pues Se trabaja más Y se deja de pensar En ser famoso En los likes En todo eso ¿No? Superficial Banal Sí, sí, sí Digo Son cosas que siempre van a estar ahí Y te tientan ¿No? Pero pues Como tú dices tú La madurez Tienes que ser Tratar O tratar de ser maduro Lo más que puedas ¿No? Para llevar tu En este caso Tu carrera Si quieres Si tienes metas ¿No? También Y como te voy a repetir Creo que de las cosas Que pues han faltado Para Son eso Establecerse Sus objetivos Metas Si no tienes No sabes Hacia dónde ir Cuál es tu objetivo No sabes Qué camino agarrar Vas a ir Vas desviándote Por todos lados Un rato estás Otro rato Te desviaste Otras regresas No eres constante Entonces Va a ser muy complicado Que llegues ¿No? Digo talento Pues Hay gente talentosísima Yo No me comparo con ellos Pero Yo al lado de ellos La verdad Es que yo Me siento Pues no No tengo el talento Como Tú crees que lo tuyo Fue más trabajo Que talento Sí Sí Talento Yo nunca Me sentí lo que sea Y no porque No lo haya sentido Simplemente Justamente porque Yo he visto A gente talentosa Realmente talentosa Que hace cosas increíbles ¿No? Entonces Lo mío ha sido trabajo Definitivamente Lo mío Ha sido trabajo Y lo poco que Capacidades que tengo He tratado de aprovechar Al máximo ¿Y qué son las cosas Satisfactorias Que te ha dejado ser Músico Desde que Estabas en el pueblo En el CIS Y también ya En el nivel profesional Pues mira Tú sabes bien Que la música Es de las Esas cosas Que Te dejan Te llenan De satisfacciones Desde Tú como Todo el tiempo Desde tú Escuchas A uno van a tocar El hecho de Escuchar música Para si tú tocas Y terminas tocando Y te gusta Lo que acabas de tocar Desde ahí Es Una satisfacción Después Pues De eso Pues Todo lo demás Personalmente Pues La satisfacción Satisfacción más grande Para mí Ser músico Son los amigos Creo que la música Me ha regalado Muchísimos amigos Cosa que no Hubiera tenido Si no me hubiera dedicado A la música ¿Eras como que Más prohibido Más errado? Sí Sí, sí De hecho Inseguro De hecho No era tan sociable Me había costado mucho Pero la música Creo que me ayudó mucho Conocer a mucha gente Y hacer muchas amistades ¿No? Gracias Muchas más Aquí en la sierra En Oaxaca En México Tengo muchos amigos En la música Entonces eso creo que Es de las cosas Que más valoro Ahora también la música Pues Las cosas Los lugares Que te En sí La música El hecho de Pertenecer a una orquesta De terminar un concierto Y que las cosas El estar dentro De la orquesta Y escuchar Toda esa Armonía Toda esa Esa atmósfera Que se forma Todo ese sonido Sonido Tal vez Llega a los fuertes Las vibras La vibración Que generas También las bandas Eso Por eso la música En vivo Es tan Tan importante Y tan buena ¿No? Porque Aparte De lo que escuchas Las vibraciones Son ondas ¿No? Físicamente son ondas Y eso Si quieras o no Te tocan Y Vibras En tu cuerpo También Así es Entonces Eso es Lo chingón De la música Y yo pues La orquesta Estoy siempre Tocando Y a la vez Te sientes realizado Si Y cada Terminas un concierto Y ves a la gente Cuando realmente La gente Le llegó Hay veces que te aplauden Porque te aplauden Pero hay veces que te aplauden Realmente porque Si les llegó Ese mensaje Eso que generas Y dices Que chingón Y luego Se conecta ¿No? O sea Lo que Lo que Sucede en la orquesta Más La gente Que está sintiendo Eso Se conecta Y Claro No es lo mismo Que escuchar un disco No No, no, no O sea Si escucho Yo me gusta mucho Soy muy De escuchar mucha música Pero Lo que te genera Un concierto en vivo Es Es otra Que de hecho Me pasa cuando escucho música Por ejemplo Escucho jarabes ¿No? Y me gusta más Escucharlas Cuando son grabadas En vivo Que cuando ya están Editadas en el estudio Porque ahí Los músicos Están sueltos Y en un estudio Estás cuidando Que la afinación Que las notas Muchas cosas Muchas cosas Y pierdes sabor Claro Y pierdes sabor Si por más que Es una grabación A veces hasta Profesionales ¿No? Quieren Hacer que Sea como Cuando pasa En una fiesta Ajá Es complicado lograrlo Porque Como dices Siempre hay cosas Que estás cuidando Estás cuidando Si es lo que Me deja la música Que es lo que más Valoro mucho Y también Después de eso Agradezco mucho Que poder vivir de ella Es algo que Cuando era yo Joven Pues dudaba mucho Porque pues Como cualquier carrera La música también Es muy competida Hay poco Desgraciadamente En nuestro país Hay poco Empleo Empleo Pocas oportunidades De trabajo Y Pues me siento Afortunado Muy privilegiado De poder tener Un trabajo Como es En la FUNAM Y poder tocar ¿No? O sea Poder vivir de lo que Más me gusta hacer En esta vida Y es lo que Yo más agradezco Y eso me hace Muy feliz Me hace muy feliz Este Sí, sí, sí Son Luego Extra Extra El Poder viajar ¿No? A veces Tiene chance De salir Y también Conocer ¿A qué lugar Hasta llevar la música? Pues la primera gira Que hice Fue con el CIS A los Donde hacías Playback A los nueve años Sí Sí, pues Ya te contaba La historia ¿No? A Texas A Texas Fuimos con el CIS En México Tenía nueve años Aquel entonces Fuimos a tocar allá Fue una experiencia Muy bonita Fue la primera salida ¿En tu vida? En mi vida De hecho No había salido yo Bueno, si había En Oaxaca Pero ya soy de México Jamás de vida Entonces Pues ir hasta allá O sea Fue una maravilla Para mí Y después Pues ya Cuando ya estaba Como estudiante Pues Fui con la Orquesta juvenil A Eduardo Mata A Italia Luego con Jalisco Fuimos a Alemania A Viena Fuimos a Estados Unidos También Este Tocamos en Los Ángeles Y en California Luego con la Eh ¿Dónde más? Ah bueno Con los festivales Que has sido Pues en Bélgica Este ¿Dónde más? Se me pasa Pero bueno Pero si has conocido Muchos lugares Gracias a la Sí Gracias a la música Y pues en el país También Salido mucho Sí, sí Es lo que también Son cosas Bonitas Bueno Bueno Pero para eso Pues hay que estudiar Sí Hay que estudiarle Nada de gratis No, no, no No, para nada Sí hay que Hay que chambearle mucho ¿No? Mencionaste que Te aguitaste O tu golpe de realidad Cuando No ganaste El concurso de Clary Ajá ¿Has sentido Frustración Aparte de esa? Sí Muchas Fíjate que A veces Uno como Siempre quiere ganar ¿No? Pero realmente Lo que te hace Te enseña Las mejores decisiones De la vida Son los fracasos Dicen Que el que no fracasa Este No más No avanza Algo así No sé cómo se Está diciendo El dicho El dicho ¿No? Pero realmente Lo que te hace fuerte Lo que te hace ser mejor Es El fracaso en sí Y el levantarte Y superar eso Eso te hace Mejor Siempre Como persona Una que te haya marcado Esa Esa Me marcó mucho Eh Otra ¿Qué será? Ah En la FUNAM La primera vez Que La primera audición Fue 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 de cierto No hubo En primer lugar No hubo ganador Y otra vez volvió Hacer la audición También No, no No me marcó tanto Fíjate Pero me marcó más la primera La segunda Yo estaba consciente De mi trabajo Que había hecho Y yo Pues lo que hice Fue otra vez A volver A recapitular Que hice mal Y pedir asesoría Y todo Y Sí No Me pegó En el hecho De que no haya quedado Porque yo estaba muy seguro De hecho Y en la primera audición De la FUNAM Sentí que yo Mejor preparado Que en la segunda Técnicamente En la primera Iba yo Pero bueno Así son las audiciones Después de la segunda Sí vi otros aspectos Que mucho más emocionales Agradezco mucho A nuestro sogro Tizvillegas Que ha venido aquí a Oaxaca Hemos tenido el privilegio De tenerlo aquí a Oaxaca Y que a los que me escuchan Los que me vean Los talentistas Que no pierdan ni una clase Con él Porque es un maestrazo Él me dio Una clase Antes de esa audición Y Me hizo ver A otros aspectos Que yo estaba yo Olvidando ¿No? Aspectos como El hecho de Visualizarte De De verte ganando Ese concurso De verte ocupando Esa plaza De verte ocupando Esa silla El principal Visualízate Vas a ver Que si te rodeas De esa energía Positiva Lo vas a hacer Atraes Eso lo atraes Y eso Es muy cierto Eso Es algo que Muchos veces Omitimos ¿No? Cuando queremos Un objetivo A veces Siempre somos Pesimistas Mientras que no sé Si lo logres Hay que visualizar Hay que verse Ganándolo Y a mí me funcionó Eso Bueno Pero porque ya trabajaste No puedes verte ganando Si no Claro, claro Si no enseñaste Pero era una cosa Que yo no había Considerado Era un aspecto Que pues pasa Y sí Él me dio En la seguridad Dijo No Vas a ganar Ya Relájate Y chale gana Disfrútalo Y ya Y si no ganas Y si no ganas Algún día vas a ganar Porque tú estás ahí En ese camino Estás insistiendo Ningún día vas a Haber un lugar para ti No claudiques No claudiques Tú sigue Tu objetivo ahí O sea fue Su clase fue muy buena Después Me dio esa Terapia Esa práctica Y fue todavía mejor Salí ahí como No voy a hacer Esa es mía Y yo sabía que era mía O sea Sí ¿Lo sentías? Sí También cuando después De que toqué Mi participación En la audición Salí y dije Sí Creo que es mía Lo sentí Llegué Guardé mi instrumento Y esperé a que me dijeran Sí ¿Qué tal le fue la emoción? Sí Pues Sí Grande Grande Sí Ganas de chillar todavía Tú de por sí Eres muy sensible ¿No? Eres muy sensible A veces Es el mezcal Es el mezcal No, no, no Chingón Pues eres Referente de muchos Muchos que somos tus amigos Sabemos el El trabajo que has realizado ¿No? Y Las cosas que has logrado También Escuchaba una entrevista Que hiciste A inicios de pandemia Donde decías que Tus planes A futuro Pero en tu comunidad Porque estabas en un pueblo ¿No? Y una de esas era como Reformar la banda Donde estabas ¿Qué es la banda? La infantil Juvenil Santiago La Lopa Ahora se llama ahora Ahora se llama ahora Pero eran Benito Juárez ¿No? Sigue siendo Nosotros pertenecemos A una sociedad filarmónica Que Fue fundada en 1892 Desde ahí es la banda Desde ahí se fundó Como sociedad filarmónica Benito Juárez Después Así se mantuvo Por muchos años Y en 2000 Le cambiaron a banda Jovenil Juárez Que eran jóvenes Y ahora pues Nosotros le cambiamos A banda infantil Juvenil de Santiago La Lopa Porque quisimos Este Englobar Englobar al pueblo En la comunidad Así Y ya lo hiciste O bueno Ya lo hicieron Porque creo que Es una cuestión De un grupo ¿No? Claro Sí Este Sí era otro Otro de los sueños Que yo tenía Porque Pues sí Siempre Sé de la importancia De las bandas De música En los pueblos ¿No? Y Pues mi pueblo La Lopa Pues no había tenido Una banda Desde hace 15 años Que la banda Estuvo bien Y de ahí Pues Ya no hubo Un trabajo Ya no hubo Generaciones Ya no sé Formaron generaciones De músicos Este Y pues sí Se había perdido Mucho Mucho Se ha perdido Mucho A causa de eso Tú sabes que En una banda De música Tú formas No solo formas A los niños Musicalmente Estás formando A las personas Que van a ser Ciudadanos En un futuro Así es Y muchas de las cosas Que suceden En la banda De música De nuestros pueblos Se aprenden Lo que sucede Como en la vida Comunitaria Ahorita que le pusieron Un adjetivo A nuestro Quehacer Diario De nuestros pueblos Así es Este Pues tú sabes Que esto se forma De las bandas De música ¿No? El trabajo En equipo ¿No? Este La La cooperación Al pueblo El estar cooperando Con el pueblo En los eventos Desde los alegres Hasta los más tristes Así es Este Entonces Eso En el pueblo Sí lo vi Yo había visto Que Se había perdido Mucho No todo Afortunadamente Y Yo quería Pues Que tener una banda ¿No? Tener una banda Que el pueblo Tuviera una banda Del cual Sentirse orgulloso Porque quieras o no Los pueblos Los paisanos Se sienten orgullosos De sus bandas Sí Es una referencia Del pueblo Y algo que a veces No entendemos Es que Estando la influencia Que tiene una banda En su pueblo Que de ahí depende mucho Es como Es como El representar Como una Como te digo Como un ejemplo De que si el pueblo Está bien O está trabajando bien O está trabajando mal ¿Es organizado o no? Es su banda de música Pienso yo Sí, sí, sí Una analogía Exacto De la banda Y de la comunidad Exactamente Si un pueblo Tiene una vida sana Comunitariamente Se refleja en la banda Exactamente Es el reflejo Exactamente Sí Que como dices Internamente Podemos estar peleando O de repente No coincides En muchos temas Pero ya cuando sales Nada de eso importa Todos hacemos Como un bien común Y funciona De repente Lo que dice La gente puede decir No manches Qué bonito Tocan Qué hermoso ¿No? Sí Que puede haber Como detalles Puede Pero se solucionan O sea Nada Porque en Tochila Sí De repente Discutimos De repente No estamos de acuerdo Con muchas cosas Adentro Saliendo de la escoleta Somos los mismos amigos Entramos Lo solucionamos Y vamos a tocar Y se acabó Claro Y se acabó Pero Eso es lo que hace Fuerte a la institución Por eso Cuando uno sale Pues Lejos de aguitarnos Como que más Le echamos ganas Para hacer una presentación Claro Estar en una comunidad Porque Como le digo De los niños Va de por medio El pueblo O sea Tú estás representando Un pueblo También tienes que Dejarlo Bien De todos los aspectos Musicales Como disciplina Todos Tus hábitos Bueno Bueno pues Ese era Mi sueño De hecho Musicalmente Desde luego Que es lo primordial Tener una banda Una banda De música Eso es Y pues Este En 2021 Perdón 2020 Este Rezaron Andrés Y Gabriel Son dos Este Jóvenes Maestros Ahí del pueblo Rezaron Por la pandemia Pues Rezaron al pueblo Son ellos Son alumnos Del CIS Y empezaron Formaron un grupo De Me parece Como 15 Y 16 Chamaquitos Y empezaron a enseñarles Música Este Esa fue La primera semilla Ellos Ellos Tuvieron la iniciativa Después yo Este Recé al pueblo En 2021 Y pues Ya vi que Este grupito Ya estaba Instrumentación Estaban con sus primeras piezas Pero no era Una banda En sí Tenían Pues eran Creo que En sí 14 Niños Pero No estaban Completas las secciones Entonces dije Pues Ahora es cuándo O sea Ahora es cuándo Para Apoyar Y lograr Hacerlo más fuerte Ese sueño que yo tenía Y pues yo Junté a un grupo De 20 Entre niños De Siete años Seis años Tenían los más chicos Aquel entonces Hasta Los 17 años 18 años Me parece Jóvenes también Entonces Este Pues empecé a enseñarles El solfeo Yo la verdad Nunca Había hecho eso Siempre Admirado mucho La labor De ustedes Como formadores La verdad Es una tarea fácil Yo lo sabía Y yo Dudaba De mí también Dije Pues sí Yo sé Lo que hago Yo como instrumento Toco y todo Pero Sé solucionar Mis problemas Pero Enseñarle A una persona Desde cero Y niños Híjole Es un reto personal También Es un reto personal Y también Porque tenía Un objetivo Muy claro Y pues sí Le eché ganas Empecé a consultar Creo que contigo Hablé Oye ¿Cómo le haces aquí? Tenía que hablar Con ustedes Igual Hablé con el maestro Gus Ojeda Estaba esa vez En su pueblo Y ya Un año Estaba presentando En su banda Dije Uy qué rápido Y también Le hablé Oye ¿Qué metodolizas? ¿Cómo le haces? Y así Anduve Consultando Con los colegas Y bueno Estoy muy agradecido Con ustedes Porque nunca Dijeron No, no te voy a decir No, siempre Fueron accesibles A lo que yo Preguntaba Y Sí, porque Digo Muchos dirán Bueno, es que El maestro Estudió En una escuela De música ¿Pero no te enseñan A enseñar? Sí, o sea Hay carreras que sí Te enseñan Pero yo no me dediqué A eso Yo sí tuve Unas clases de solfeo Tuve clases de armonía De todo Pero fue del tronco común Digamos, yo lo mío Era tocar el jardinete Y tocarlo bien Y aprenderme el repertorio Y estudiar el repertorio Y toda la historia Y todos esos contextos Pero Sí tuve unas clases De Este De hecho me metí Como son optativas Me metí a una clase De ¿Cómo se llama esto? Didáctica musical Justamente porque Tenía esa en mente Y ya aprendí Algunas teorías Este Unos métodos Perdón Este Para la enseñanza musical Pero ya que te enfrentas En el campo Este Ya en vivo En la práctica Ya en vivo Sí, es diferente Digo Ya después vas Aplicando un poco De esa De esas metodologías Pero Para empezar A ver Cómo empiezas ¿No? Y bueno Justamente sí Este Los chamacos avanzaron Rápido Y a A los A los De cuatro meses Ya está ayudando Instrumentos ¿No? Después de cuánto tiempo Empezaron a A tocar entonces A los diez meses Eh Pasa que ahí Se celebra La semana santa Justamente nos Se acomodaron los tiempos Y ellos estaban Con sus primeras piezas Ajá Y ya tocaron ahí Entonces dije Las piezas De esa semana No son tan difíciles No son tan difíciles Son fáciles Y pues los puse A enseñar Los cantitos Los cantos Y ya Vi que sí les salía Y también de memoria Dije bueno Pues voy a poner unas Que serán Unas diez piezas Facilitas Con la banda Para que toquen Con la banda Un poquito también Pues terminaron Haciendo como quince piezas ¿No? Pero esas eran Nuestras quince piezas Y de hecho también Limitamos un poco Al grupo de Andrés Porque ellos Estaban más avanzados Pero bueno Tuvieron la Digamos La consideración Y se adaptaron Al repertorio De los nuevos Habían chicos y grandes Y este Y pues así fue Entonces ya Se formó la bandita De De veinticuatro Veinticinco músicos Veintiséis músicos Será De ellos ¿No? Puros nuevos Puros nuevos ¿No? Y ya las Lo Más los 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 Leteranos Digamos Ya pues Fueron apoyando Y fuimos Esa fiesta En Semana Santa Fuimos unos treinta y cuatro Treinta y cuatro músicos La gente estaba sorprendida Sí Estaba contenta Pues porque hace Tenía años Que no se presentaba Una banda ¿No? De esa Magnitud De ese tamaño Sí, tamaño Pues porque Siempre eran Máximo ¿Qué? Eran como Seis músicos ¿No? Mucho Cuando eran Muchos Y cuando vienen Las fiestas Pues mucho Refuerzo ¿No? Y pues ya no se Había tenido una banda Cien por ciento Del pueblo Y este Pues desde ahí Ya nos Hemos mantenido Ha ido Ha ido Entrando poco a poco Los demás niños Y otro grupito De De niños De seis Siete años Ya entraron Eran ocho De ellos Ya entraron Seis de ellos Ya entraron A la banda Y pues ya Lo va sumando ¿No? Y luego también Andrés Tiene otro grupo De quince niños También Entonces van Están en instrumentación El proyecto ya se consolidó Se está consolidando Yo no voy a estar contento Hasta que Yo ya vea Unos cuarenta músicos Tocando Ya En buen Pero sabes que también Es muy difícil ¿No? Porque Sí O sea porque cuando están entrando Uno o otro Ya se van A la bachillerato O a la universidad Tiene bachillerato En la lopa Tenemos bachillerato Que ya es ventaja ¿No? Sí Sí, sí es ventaja Que tienes un poquito Más de tiempo En la banda Sí, aunque siempre También los padres De familia Siempre van a querer Buscar otras Otras Cuerdas No puedes Siempre Obligarlos a No, no puedes ¿Y la banda Municipal? No ¿No? No, la banda Desde Históricamente De nuestro pueblo Nunca ha habido Agrupaciones Municipales De hecho De hecho Todo el rincón Si te das cuenta Muy pocos Muy pocos Pueblos Tienen bandas Municipales La mayoría Todos los pueblos Son bandas Particulares Le llaman Yo le diría Bandas comunitarias Porque hacen Todo lo que Ajá El trabajo Para el pueblo Sí Obviamente A veces no se valora Pero es del trabajo Para el pueblo Y en este caso Sí Otros Somos una banda Comunitaria Y desde su formación Desde que se creó Desde fundación Y Tal vez eso Haga un poquito Más complicadas Las cosas Porque tenemos Que conseguir recursos Por nuestra cuenta Tenemos que estar Siempre viendo En donde Era tocar Bueno Toda la gestión Sí Porque siempre Hay gastos Siempre Siempre Pero una parte Que a mí me gusta mucho Es que Cuando son bandas Comunitarias Es que se ve El gusto Y el compromiso Por la música Digo Cuando son municipales Se da por hecho Que va a haber Ese apoyo Digamos Y es una Pues es parte De la Eso se discute En la asamblea Y es parte De la comunidad Del pueblo Pero cuando son Bandas comunitarias Pues no Eso ya es Meramente por gusto O sea Y vas a dar Tu tiempo Meramente por Te apasiona mucho La música Entonces Esa es la parte Que también a mí Tal vez valoro mucho De la gente Que ahorita Estamos trabajando Y también El hecho de que La banda Se haya mantenido Por tantos años Digo No como Debería Una banda Siempre De muchos elementos Y tocando En buen nivel Pero Al menos Tampoco No han dejado Que eso desaparezca Porque Tan solo yo En el lapso Que llevo yo Desde que Estoy con ellos Hasta ahora Muchas veces Han dicho No pues Cerramos la escaleta Tomamos llave Y cada quien Feliz por su Casa Sin problemas Para que nos metemos En problemas No No hay necesidad Pero siempre Sale No como creen Hay que seguir Hay que seguir Eso es lo que Sí admiro Admiro Muchos de los Músicos Veteranos De mi pueblo Que no han dejado Que eso muera Lo tienen muy Arraigado Sí Sí Tienen un Tienen un gran gusto Por la música Tienen mucho gusto Por la música Y también me doy cuenta Hace unos años Estaba yo Revisando unos papeles Programas Mi abuelo fue maestro Y María Esos son los programas Que él Hizo máquina Para los eventos Socioculturales Del pueblo Y En el Ese Es que ese año Estaba fechado Más o menos En 1970 Y tantos Y en aquel entonces En el programa De sociocultural Mencionaron A la banda Benito Juárez A la banda Miguel Hidalgo Que es de la otra Arrupación A la A la Orquesta Pérez Y a la Marima del Pueblo Y a la Orquesta Típica Eran cinco Arrupaciones Todas Particular Ninguna Entonces Ahí me doy cuenta Yo de De que el gusto Por la música En el pueblo Siempre ha existido No dependía De ser municipal No Siempre ha existido Y ha sido Iniciativa De las personas Bueno Cada quien con su grupo ¿No? Y pero También algo que nos afectó Mucho Y también afectó Creo que toda la sierra Es lo que te decía En el rato La migración Mucha gente se fue Y pues se perdieron Muchas cosas También El sistema educativo Creo Este Creo que siempre nos En alguna época Estuvo enfocada A enseñarnos Que todo lo que Hacíamos estaba mal O Hasta cierto punto O valía menos O valía menos Hasta cierto punto Avergonzarnos O nuestros padres Sobre todo ¿No? Avergonzarse De lo que era Por eso es que dejaron Su vestimenta La lengua La lengua Este Creo que eso también Influyó mucho Entonces Todo este Onda ahorita Del individualismo ¿No? Como que afloró mucho Y todos van viendo Por su Por sí mismo Por su familia Pero La parte comunitaria Se Se ha olvidado En algunos pueblos Este Un poco ¿No? Digo En otros pueblos Como Xochila ¿No? Tienen la La parte esta Del compañerismo Le dice Oscar Dice Mi pueblo No 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 hay comunalidad Hay compañerismo Sí Porque él también Como que no le convence El término Sí Bueno Tienes razón Es compañerismo Más allá Que la palabra Que la palabra Que la palabra Y sí Que los pueblos Han practicado eso Desde hace Años Y no lo definían No pues No había necesidad Se hacía Se hacía Se hace Perdón Sí Seguramente Nos dicen algo ¿No? Los defensores Pero bueno Sí Así es ¿No? Es algo que pues Heredamos Como Las culturas Hispánicas De nuestros ancestros Creo que eso Era su manera De vivir Y nosotros pues Heredamos un poco Todavía de eso ¿No? Y nos toca Replicar Sí caray No Pues te digo Eso es Por eso es importante Las bandas de música ¿No? Porque ahí Estás enseñando También Gran parte De esa Herencia ¿No? O no sé Digo Tú No 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 Sí Sí Pues Precisamente Mero estoy pensando Digo Por eso es Lo que platicamos Con Lalo De repente Como formadores Como directores Y de banda tradicional Y compositores Pues por ese lado Es como nuestro trabajo Para mantener Y fortalecer La música Tradicional De nuestros pueblos Sí Y además Y qué chido que tú Que en otro nivel Bueno Afuera ¿No? Fuera Fuera No hablemos Exactamente Fuera Aún así Regresas a tu pueblo A hacer Sí Yo siempre le pongo el ejemplo A los niños Y chavos de Guendatán Digo Allá cuando vamos a Xochila Pues sabes que somos Varios maestros ¿No? Algunos que están estudiando Fuera En el extranjero Otros que están En la licenciatura Otros formadores Les digo Yo por ejemplo Y hablo también Si hablo por ellos Porque yo sé Que es cierto Vamos Y en vacaciones Por ejemplo Yo le digo siempre Yo nomás voy un ratito Estoy Bueno antes Saludaba a mi abuelito Platicaba con él Saludaba a mi hermano Y de ahí me iba A la escoleta Siempre Y así también El que está Estudiando El que está afuera Regresas Está un ratito En su casa Y se reúne En la escoleta Sí No hay necesidad De decirle Oye por favor Apóyanos Con la banda Pues yo pienso Que al hecho De que estás O te dedicas a la música De cajón Va de que tienes Que apoyar Pero no como obligación Sino como Iniciativa propia Como gusto Y es lo que se refleja Contigo Que a pesar de que Estar ya En una orquesta A dedicarte Profesionalmente Pues aún así Llegas a tu pueblo A contribuir Y como también Tus compañeros Los que estudiaron En el CIS Que mencionas Pues está Muy chido Porque yo Conozco gente Que ha estudiado Y de repente Pues no lo hace En su pueblo Sí Tiene que ver Mucho también Con Con el Que te sientas Identificado Con tu pueblo ¿No? A veces Pues salimos Y Salimos del pueblo Tal vez desde Muy pequeña edad Y a veces No nos sentimos Identificados No hay algo Que nos atraiga Que nos haga Sentirnos parte De Yo siempre estuve No sé ¿Por qué? Pero tú lo tienes Porque lo viste De tu papá Yo creo que sí Eso influyó mucho Porque pensando Bien Desde muy chiquito Saliste de La Lopa Sí Sí, sí De hecho Sí desde muy pequeño ¿No? De hecho muchos Me decían O sea De los Paisanos aquí Guajeños Eres de La Lopa ¿No? Y no pareces De La Lopa Nunca te he visto allá O sea Nunca te he visto allá ¿Quién es tu familia? A ver Ya le decía yo Ah no Pero pues porque Un tiempo que Pues para nada Yo me dediqué A lo que yo estaba Estudiando Y pues no Pero también tenías Pensado De que un día Sí Sí te digo Era Atribuir a tu pueblo Era uno de mis objetivos ¿No? Sueños además ¿No? Este Regresar a mi pueblo Y aportar Aportar algo Este Porque también Dentro del pueblo También son canijos ¿No? Porque luego No es que Este Lani ya vino ¿No? Pero no ha hecho policía No ha hecho de topil ¿Ya te tocó hacer servicio? Sí Bueno ¿Mi pandemia? No, no, no ¿Ahora? Ahora El año pasado Apenas terminé Mi servicio de topil ¿En serio? Sí Bueno Bueno No lo hice yo Porque este Tuve que pagar a alguien Que lo hiciera No, yo por tiempo No puedo Por mi trabajo No puedo Pero Yo de por sí Tenía el objetivo De hacerlo Yo le decía No le huyes No, no, no Yo le decía Algún día voy a hacerlo Ahorita no puedo Cuando yo estaba estudiando Tiro por viaje Y iba yo Y no Ya vino Y aguas No se les va a escapar Que va a ser policía ¿Sí estaban sobre ti? Sí Bueno, sobre todos Creo Sobre todos Todos Ajá Sobre todos Pero pues yo No decía nada Simplemente yo sabía Por dentro Que en algún momento Iba a hacerlo ¿No? Y este Ahorita pues me siento Afortunado De que ya hice Dos veces policía Ahorita me toca Topil Y es una filita Porque ya ahorita Te hice topil En dos años Me toca regidor Luego me toca La meordomía De Semana Santa Y de ahí Ya estoy libre Para que me elijan Para Presidente Presidente O lo que sea ¿No? Síndico Alcalde ¿No? Lo que quieran Pero ese es La El orden El escalafón Exactamente Pero pues sí Siempre he querido hacerlo Porque también Pues me gusta mi pueblo ¿No? Y además Tengo muchos amigos allá El Beto es mi amiguísimo Este Tengo muchos amigos allá Entonces pues yo siempre Y también porque quiero Volver al pueblo Quiero Mi vida Quiero hacer Quiero vivir Allá Quiero hacer una casita allá Y eso Sí Quiero mucho a mi pueblo Digo ¿Quién no ama a su pueblo? ¿No? Por más humilde que sea Tu pueblo ¿O otro estilo de vida? Es donde naciste Donde está tu ¿Cómo dicen? Tu cordón umbilical Enterrado Tu ombligo Ah, perdón Tu ombligo Sí, claro Entonces sí Y pues eso De cargo de la música Pues ojalá que Tengo el sueño De que pues Se concrete ya Como dices Siempre hay Obstáculos Siempre Las generaciones van creciendo Se van yendo Pero justamente Retomando esto De la identidad Yo trato de También de hablarles No decirles Oigan Sé que algún día Se van a ir Sé que no se van a dedicar A la música Van a dedicarse A otra cosa Pero sepan Que aquí ustedes Ya pertenecen Aquí Cuando regresen Vengan Y hay un instrumento Por otro hogar Adelante Lo que sea Que puedan ayudar O sea Ustedes ya pertenecen Aquí Somos una familia Entonces Ahorita ya me gusta mucho Que los niños Míos digan No Se sientan en familia Somos una familia Su discurso Es de que Segunda familia Es cosas Este Ya vas teniendo Como Sentido de pertenencia Creo que eso Habíamos perdido mucho Y ahorita lo estamos Otra vez Logrando con ellos Y sin duda Estos niños Van a regresar Yo creo Sí Van a regresar Pero porque Por ejemplo Ustedes ya Les están Los están educando Con esa mentalidad Exactamente Yo pienso que ahora Lo sentiste Con el día del maestro ¿No? Sí, sí, sí Hay unos mensajes Muy bonitos De tus alumnos Sí, también son De las cosas Muy bonitas Una Dos de mis Las niñas Me dieron mensajes Muy bonitos Y Si uno se siente Como Lleno Se llena Se llena el corazón ¿No? Sí, sí, sí Algo Algo ya Moviste En esos niños Y algo ya Ya cambió en ellos El chip Sí No van a ser iguales A no haber conocido No haber convivido Con la música O con la banda No hubiera pasado Pero Algo ya Les movimos Sí, que de hecho Que dices Que Es una Son los futuros ciudadanos Sí Pero también A partir de la música Y de la enseñanza Pues Yo creo que son Un Un Bueno Van a ser buenos Ciudadanos Tal vez no todos Pero sí la mayoría Porque como dices Ya se les cambió El chip Ya Ya Ven tal vez A partir de la música Las cosas como que Un poquito Distintas Claro Sí Sin duda Y Tengo la esperanza De que así va a ser ¿No? Digo Sí Obviamente Nos vamos a seguir En ese tenor De inculcarles Esos valores Comunitarios Porque pues Para mí sí Es muy importantísimo Creo que Eso te da Identidad Te da Pertinencia Y sobre todo Este Te mantiene los pies En sobre la tierra ¿No? Y no Pues Perderte Sí Porque es muy fácil En esos tiempos ¿No? Como te decía Entonces Sí Esa es una buena base La familia también ¿No? El pueblo La familia Todo eso Son muy importantes Para mí Bueno ya Para culminar Este Después de que nos cuentas Tu trayectoria Que está lleno De mucho trabajo Y Muchos éxitos También ¿Hay algo Digamos que Te arrepientes De no haber Hecho O O no haber Dicho No sé Algo que te arrepientes Ah Pues hay muchas cosas ¿No? No sé ¿Cuál de ellas Es decir? No sé Algo que quieras Contarnos Tal vez Me arrepiento De no haber Tomado una oportunidad Para irme a estudiar A la extranjera Al algún tiempo ¿Tuviste la oportunidad? Sí Se presentó Una oportunidad Pero Igual Del miedo Unas cosas Que no tenía yo Me hicieron Como Dudar muchísimo Y terminé Dejándolo Declinando Sí Y este Pues Díjoles Sí Tal vez me arrepiento Sí me arrepiento Un poco de eso Pero a la vez También hay cosas Que pasaron Por no haber ido Digo ¿Eso fue ¿Cuándo? Alrededor En Cuando estaba En la licenciatura Al segundo año En la licenciatura 2000 2011 Más o menos Sí Sí Y así En el nivel Que estabas Y los logros Que habías tenido Pues sí Estabas para ir A estudiar Al extranjero Sí Luego tuve la oportunidad También En esa época Tuve la oportunidad De ir a concursar En Estados Unidos A un concurso internacional Ajá Un concurso internacional Y pues Todo estaba dando No estaba yo así Que en ese nivel Fuiste ¿Cuándo fuiste? Fui Ahí ¿Qué lugar ocupaste? ¿Cómo te fue? Llegué a la A final Fuimos seis en la final Ya no ocupé Ni un lugar Pero ya Estar a la final Sí Ya fue para mí algo Sí Extraordinario Sí en esa época Sí Fue cuando Se presentó la oportunidad Pero Pues bueno No Sí Para un Mueres cosas Que no se Por las que no se dieron ¿No? Tal vez eso Me arrepiento un poco Por no haber hecho Todo lo posible Por ahí ¿Qué sigue para la Banda Municipal No La Banda Municipal ¿Cómo? Comunitaria La Banda Infantil Comunitaria De la Lofa Híjoles Sigan muchas cosas Ahorita Se están presentando Dos Dos Bueno Una oportunidad Para hacer Unos conciertos Y ojalá Que se concrete Pues a mediano Plazo Este Concreta Algunas Festividades Para participar Porque siempre son Este Como Oportunidades Para poder Avanzar Si no tienes tú Establecido Un objetivo No Sí Si avanzas Pero Lo que quieres Es tocadas Exactamente Porque Eso Eso ayuda Hay motivación Para el ensayo Exactamente Mucha motivación Y también Avanzar Preparar Repertorio Y a largo Plazo Pues Concretar Consolidar La Banda Si Ahorita Son La mayoría Son Muy Niños O sea La mayoría El Primero de edad Creo ahorita Es de entre 11 y 12 años Pero Yo pienso Que eso está Chido Porque Ellos son Los que En Dos Tres Años Van a Estar En En Su Punto Es lo que Queremos No Y van a Ser Aún Si ahorita Ya Pues la Gente Ya Ubica O ya Suena Que La Lopa Anda En esta Comunidad O A ir En esta Comunidad Yo pienso Que en Dos o Tres Años Son Los que Van a Estar Como Que Ya Un Poquito Más Maduros Exactamente Si Es A veces Me Me Gana Las Ansias Ya Quisiera Que Llegue Que Llegue Ese Tiempo Pero También Me Pongo A pensar Un Poquito Y Quiero Disfrutar El Proceso Si No Y Eso Lo que Hemos Hecho También Platicaba yo Con Beto Decíamos Es que Vamos a Contratar A este Amigo Mi amigo Johan Que tome Fotografías Videos Porque Este tiempo Va a pasar Cuando ellos Tienen Y se crezcan O La Grabación De audio Y video Que hicieron Exactamente Ellos Se van a Escuchar En dos Anos Van a Decir Ah Que Diferente Exactamente Entonces Lo que Hacemos Con eso Y Cada Ensayo Y Cada Presentación Yo Lo que Trato De Hacer En Cada Pueblo Que Vayamos Es Disfrutar De ese Momento Tal vez Digo A veces Yo Conmigo Mismo Soy Exigente No Me gusta A veces Como toco Quiero Más Quiero Más También A veces Yo Peco De eso Con Los Niños Quiero Siempre Que Toquen Bien Todo Bien Tiempo Afinación Todo Quiero Que Estoy Bien Pero Sé Que Es Un Proceso Y Tal vez Nunca Nunca Vaya Al momento Que Sea Como Yo Quiero Pero Cuando Entiendes Que Es Parte De Un Proceso Pues Vas Y Además Que Una Formación Más Profesional De repente Porque Yo Lo Pienso Con Los Chicos Dicen No Es Que Deberían Hacer Como En el CIS O Como El SECAM O BMC Digo Hay Cosas Que Se Pueden Hacer Pero Hay Cosas Que No Se Pueden Hacer Porque Ellos Ensayan Desde Las 4 5 De La Mañana Y A La Escoleta No Se Puede Hacer Eso Los Niños Para Empezar Estudian La Primaria Y La Secundaria Y Su Prioridad Es Esa Después De Yo No Entendía Que Era Totalmente Distinto Y La Escoleta Es Otra Otra Cosa Es Otra Forma De Enseñar Otra Forma De Trabajar Porque Ya Tú Ya Lidias Con Diferentes Cosas Como Los Pares De Familia Directamente Cosa Que A veces Hay En Escuelas Tienes No Tienes Libre Sí Claro Entonces Bueno Muchas Cosas Cada Uno Tiene Sus Formas Y Sí Es Lo estoy Viviendo Y Es Totalmente Distinto Pues Muchas Gracias Carnal Gracias Por la Charla Sumecha Me 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 siento Halagado Y Muy contento De haberte tenido Aquí Estoy muy Muy feliz De que Nos hayas Compartido Tus Historias Gracias Ojalá Que a la Gente Le Le Guste Sí Bueno Esperemos Que sí Y Pues Yo Súper Agradecido Contigo Por Tomarme En Cuenta Para Para Esta Plática ¿No? Esta charla Sé que Después de escuchar El video De Lalo Dije Uff Me invitó Este Pero ¿Qué temas va a tocar? Sí Además No Deja eso Sino que La manera de expresarse Lalo Y las cosas que Él expresa Lo que dice Son Muy puntuales ¿No? Y También dejó la vara Muy alta Así Y Pues bueno Voy a Voy a La verdad Siempre me cuesta Hablar Entre las cámaras Pero Bueno Pues creo que Creo que ha sido la primera Como que Ha sido Suelto Sí Relajado Creo que sí lo están pensando Y lo Y lo Trabajaron Así al principio Me di cuenta Ya venías mentalmente Ya Suelto Sí Gracias por eso Y pues Agradecimientos a Lalo A Lalo Salud Salud Gracias Y pues Nos vemos pronto Chao 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 Chau Chau Ne Meine arm功 Paso Te Chau Gracias. Gracias. Gracias.